Abandonado por las autoridades, el crucero de la avenida Emilio M. González y Revolución en Mezcales es uno de los más transitados y caóticos de toda la región. Este se mantiene a la deriva por el pésimo o nulo control de vehículos por parte de tránsito del Estado o los municipales, que deberían meter orden y resguardar la seguridad de todas aquellas miles de personas que por ahí transitan a diario. Todo esto sucede por las mañanas, en plena madrugada, aún en la oscuridad, cuando gran cantidad de personas salen de sus comunidades para llegar a ese crucero y transbordar hacia la zona hotelera o seguir su camino hacia Puerto Vallarta, donde también labora una gran cantidad de personas. Estos esperan el camión también del transporte de personal. En esta parada oficial, que está frente a una famosa farmacia, los pasajeros están al mismo nivel del transporte, muchas combis y camiones, que lo mismo circulan en medio de las personas que suben y bajan de esas unidades, con el riesgo de ser aplastados entre carro y carro o atropellados, e incluso algunos se abren paso entre la gente a punta de bocinazos. Usuarios que transitan por ahí todos los días aseguran que en este importante cruce está en completo abandono por las autoridades. En este sentido, dicen que no hay ningún señalamiento y los topes fueron colocados muy lejos del lugar. Así que cuando los carros llegan a este cruce, ya van a velocidad considerable y no dejan atravesar a las personas con seguridad, sobre todo aquellas que van cruzando con sus niños en brazos para llevarlos a la guardería. En ese sitio pudimos constatar la presencia de un elemento de debilidad femenino, pero en ese momento se encontraba solo dándole paso a los vehículos en los semáforos en la carretera Federal 200. Pero en ese momento, a unos cuantos metros, hay personas expuestas a ser atropelladas por conductores que circulan sin ningún control y sin respetar el paso de las personas, e incluso de otros automovilistas que por supuesto están en riesgo de resultar en un accidente. Con imágenes de Elke González para CPS Noticias, Alberto García. Gracias por ver el video.